¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Yanny, para los que no me conocen, el día de hoy estaré realizando un vlog de viaje al distrito de San Andrés. La segunda vez que estoy yendo por allá, voy a ir juntos con mi familia pasar la Semana Santa. Les quiero mucho, les doy muchos besitos y les dejo con el video. ¡Nos vemos! Vamos cantando. Chófercito, chófercito, cómo es que se maneja bien bonito, que no me vayas a rodar. Llegamos, ahí está nuestro carro. Estamos ahorita varados por el derrumbe que causó la lluvia. Y pase más adelante. Bien. Y por eso es que nosotros hemos tenido que bajar. Buenas noches, todo este transcurso que pasó y hasta esperar que amanezca. El chófer nos ha traído para acá, en una zona donde no está tanto barro. Ahorita estamos caminando para irnos a buscar una moto, caminando en media hora, pues si en moto son 10 minutos más o menos. De lo que estábamos avanzando ya regresamos otra vez a traer las cosas. Estamos con full carga todavía. Nos hemos dejado atrás del carro, caminando con la tía Lucha. Una camioneta ya conseguimos. Hay que dejar más hermanita Lugo. ¡Ay, mira, un gorrito! Ya se derrumba, mira, ve. Baja ya ahorita, ve. Son una señora. Ay, Dios. Es que yo iba a estar ahí, ¿no? Baja ya, ay, Dios mío. Hay que avance, el señor debería avanzar hoy, hoy en breve y se derrumba todo y se vuelve. Los demás se han quedado lleno de carro. Ya nos vamos a encontrar y todos en el mismo punto donde hemos quedado. No había más de café, ya era un casito verde. Ah, más que nosotros hemos hecho daño. Saludos. Toda la familia. Toda la familia. Toda la familia. Los demás se han quedado. ¡Ven, vamos! ¡Ven! ¡Ven, ay Dios mi rusa! Nietos, hijos, primos, sobrinos de mi abuelita Toda la familia nos reunimos para realizarle su cumpleaños Y pasar la semana santa junto con ella Pero tanto fue la emoción de ver a todos reunidos De que ella se enfermó La alegría se convirtió en tristeza Ahorita estamos yendo a ver a mi tía Ahorita estamos yendo a ver a mi tía Carmela A ver si esta haciendo su delicioso dulce Si esta haciendo dulce Llegamos Continuamos la caminata Está bien feo el camino de lo que ha llovido ¿Cómo está? ¿Qué tal? Estas buenas Pasa Espérame ese yo Voy a salir Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien Vamos tío, usted puede, usted puede Ay, por favor mami Parando Muy bien Vamos a ser famosos ¿Por qué? Por Youtube Todo el mundo les va a ver ¿Algún saludo? Hola, hola Saludos Hola, bien La familia Para la familia la vista de hacer un montaje blanco de frijol de frijol los patitos también están visitando por aquí a los cuatro años un reencuentro familiar en San Andrés del Toro y nos encontramos por acá preparando rico dulce de frijol el manjar de frijol esperando para probar el rico manjar mis tías también están haciendo lo que es zumitas para comer en la cena vamos a pasar a confesarle lo que es a mi abuelita por lo que está ya delicada está más de salud y pues a veces es un poco triste que todas estas cosas estén pasando a una mayor edad acá está la familia toda reunida está mi tío Adelmo el Lugo, el Darwin la Gisela mi mamá María está toda la familia acá una parte de la familia reunida acá está el padrecito acá está el padrecito debes mandarlo porque este te va a afectar la noche ya viene la noche ya viene con la semana con la familia del barrio con la familia con la familia en el barrio del barrio Amén. 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 Acá preparando para hacer el cumpleaños de mi abuelita estamos preparando todos los globos haciendo una florcita, es para mi youtube. Acá estoy haciendo florecitas Para denunciar la ambientación De ahí del salón Ya tenemos las dos Y 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 ya tenemos las dos